Música Quisiera esta tarde divina de octubre Pasear por la orilla lejana del mar Que la arena de oro y las aguas verdes Y los cielos puros me vieran pasar Música Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera Como una romana para concordar Con las grandes olas y las rocas muertas Y las anchas playas que ciñe el mar Música Con el paso lento y los ojos fríos Y la boca muda dejarme llevar Ver como se rompen las olas azules Contra los granitos y no parpadear Ver como las aves rapaces se comen Los peces pequeño y no despertar Pensar que pudieran las frágiles barcas Hundirse en las aguas y no suspirar Ver que se adelantan la garganta al aire El hombre más bello No desear amar Perder la mirada distraídamente Perderla y que nunca la vuelva a encontrar Y figura erguida entre cielo y playa Sentirme el olvido perenne del mar Música